Bueno, la verdad es que no tengo adjetivos para... ...referirme a esta competición estacional, extraordinario, el público, los atletas, yo creo que la valoración es súper positiva. Bueno, la prueba, como todos los años, ha contado con muchísimo ambiente, con mucha participación y, bueno, yo creo que es una de las clásicas de la comunidad valenciana. Que me gusta mucho, soy única en el calendario valenciano y lo he hecho todos los años que estoy aquí en España.